Es bella, más bella, muy bella Es hoy, es mañana, es ayer Es roca y es mirlo, es estrella Es irse, quedarse, volver Es hierba y es rama, da sombra Es agua que calma la sed Lejana, es mía, me nombra Me espera, me sabe, me ve Estalla, se esconde, se aleja De ser o no ser, ella es Y es tanto que siempre regresa Y el antes Se vuelve después Me conoció cuando tuvo sospechas De que vendría Y ella sabía que llegaría Así sabía Mi madre Y ella sabía que volvería Así sabía Mi madre Es bella, más bella, muy bella Es hoy, es mañana, es ayer Es roca y es mirlo Es estrella Es estrella Es siempre y es más Es mujer Es mujer Es mujer Muchísimas Chau Quiero No 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 CC por Antarctica Films Argentina